Vamos a hablar ahora de los vectores en el plano y en este ejercicio muy práctico se dice que tenemos tres vectores libres, el vector U de coordenadas o componentes menos 2 y 3, el vector V de coordenadas 4 menos 5 y el vector W de coordenadas 7, 2. Se pide que calculemos las coordenadas o componentes del vector que es una combinación lineal de los otros tres y se denota por T en el ejercicio. Y que es igual concretamente a 6 veces U menos 2 veces V y más 8 veces W. Finalmente se pide que representemos el vector T, resultante de la combinación lineal, en el plano cartesiano. Bueno, vamos a dejar un poco de espacio para escribir y empezamos poniendo aquí el vector T en componentes. Con los escalares que multiplican a los vectores de los tres sumandos puestos delante de los paréntesis. Menos 2,3 menos 2 veces el vector V es 4 menos 5 y más 8 veces el vector W que tiene coordenadas 7, primera coordenada, 2, segunda coordenada. Bien, pues fijémonos primero que esta resta se puede poner como una suma, voy a volver a copiar, por el escalar menos 2 multiplicando a 4 menos 5. Una vez arreglado esto, multiplicamos por los escalares y nos queda el vector 6 por menos 2 de primera componente, 6 por 3 de segunda componente, más menos 2 por 4, es la primera componente, y menos 2 por menos 5, que es la segunda componente, del segundo sumando, y más 8 veces la primera componente, 7, es 8 por 7, y 8 veces 2 será la segunda componente. Vamos a hacer ahora los productos con los números, nos queda menos 12, 6 por 3, 18, más, menos 2 por 4, es menos 8, menos 2 por menos 5, es 10, más 10, 8 por 7, son 56, 8 por 2, 16. Por lo tanto, ya podemos escribir un solo vector cuyas coordenadas son componentes, la primera es la suma de las primeras componentes, es decir, menos 12 más menos 8, más 56. Y la segunda componente es la suma de las segundas componentes de los tres sumandos. Así, esto nos queda igual a, son menos 12, menos 8, menos 20, menos 20, menos 20 más 56, 36. Por otra parte, la segunda componente o coordenada es 18 más 10, 28, y más 16, 44. Esta es la primera, estas son las coordenadas del vector T, que es combinación lineal de los vectores U, V y W. A continuación, vamos a hacer la representación gráfica. Para ello dibujamos en el plano los ejes de coordenadas cartesianas, eje de las primeras componentes, vamos a llamarle I, eje de las segundas componentes, y como son vectores libres, los que estamos tratando, podemos hacer que el origen del vector T coincida con el origen de coordenadas. Así, pues podemos graduar los ejes de 5 en 5, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y el eje de las, perdón, aquí no hace falta que gradúe tanto, porque solo tengo que representar el número 36. Y en el eje de las 6, con la misma amplitud, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Bueno, sobra decir que esto que estoy haciendo a mano, en realidad hay que hacerlo bien con una regla, pero aquí no dispongo de regla en este instrumento de grabación, y entonces me tomo la licencia de hacerlo a mano alzada, porque creo que se entiende perfectamente lo que hay que hacer, pero en un examen hay que hacerlo con regla. Bien, ahora, 35, un poquito más de 35 es 36, este es 36, y 44, tenemos aquí un poquito por debajo del 45, 44, y donde se intersecan estas dos líneas punteadas, como ya se sabe muy bien, ahí está el punto afijo del vector, y el origen está en el origen de coordenadas, puesto que es un vector libre, por lo tanto, uniendo el origen con el extremo del vector, con el afijo, tenemos el vector representado que hemos calculado, el vector t. Pues bien, eso es todo, no se preguntaba nada más.